¡Están con miedo! Un saludo a la mamá Vamos, mira lo que te perdiste mamá Ya, ahora vamos al sendero y al canopy de verdad ¿Qué tal Mauricio? Super bien ¡Excelente! ¿Viste? Super ¡Bueno! ¿Qué tal? Super Oye el chame, el bosque es otra cosa ¡Perfecto! ¡Bueno! ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Súper bueno! ¡No hay más por debajo! ¡Saluda a la mamá! ¿Cómo bien? ¡Ya! El último es con Toni ¡Nosotros estamos con aquí vos, ¿cierto? ¡Vamos! 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 ¡Salude! ¡Tomi! ¡Bien! ¡Bien de bien! ¡Muy bien! ¡Tomi, mí muy bien!